Bienvenidos, muy bienvenidos a una nueva edición de Sport & Golf, la 101, y en esta que es su emisora de radio y televisión, Coaching Golf Radio y Televisión. Ah, bueno, y también en Radio TV Golf. Ah, y también en Televisión Golf. Y por supuesto en la radio, en nuestra radio, que siempre están ahí y ha sido el motivo de todo esto. Darles las gracias a todos, señoras y señores, y presentarles a las tres personas que me acompañan. Dons son fijas, y las voy a dejar para el final. Pero una es un amigo personal al que tengo mucho cariño, una gran persona, un magnífico profesional, un excelente jugador de golf. Ahora tenían que sonar violines, pero no ha podido ser, no tengo ese efecto. ¿Qué tal está, José Manuel Santamaría? Muy bien. Como ven, es de verdad un buen amigo. Solo hace casi 30 años que nos conocemos. Yo creo que son 22, no pongas de mal, joder. Me siento mayor ya, a estas alturas de la noche. Y al otro lado de los Pirineos, no, al otro lado del Atlántico, nada más y nada menos que los Canarios de Oro, los Sultanes del Swing, los Reyes del Golf. Hoy puestas en sentido inverso, no sé qué ha pasado aquí. Chicho Morales y Octavio Rodríguez, ¿qué tal estáis? Pues, muy bien, fantásticamente bien. Fue una noche especial hoy en Gran Canaria. Claro. Muy, 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 muy especial. Internacional, por supuesto, la gala de los Drag Twins. Es el mayor evento de nuestro carnaval y es identificativo a todos los niveles, a nivel mundial. Se ve en muchas televisiones, por allá afuera. Siento no haber estado en el centenario de por ahora. Bueno, eso no... Te echamos de menos, te echamos de menos. No te lo perdonaremos nunca, te lo hemos echado de menos, pero no te lo perdonaremos nunca. Y te flagelaremos hasta morir la próxima vez que te veamos. Pero esta es otra historia que nunca le contaré. Por eso estoy anhelando ver la guerra de la Scream y la gracia de aquí. Chicho. Nada, por lo demás, pasando frío en Canarias y muy bien. Sí, frío, frío. Ya te veo en manga corta, ya se te acabó el invierno, macho. Ya otra vez en manga corta, como en todos los programas. Chicho, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Por donde nos oigan y nos vean, desde luego que sí. Pues nada, mucho frío con mis Octavios. Estamos pasando este frío ya, creo que se va, pero vuelve la semana que viene, por lo que tengo entendido. Y bien, empezando la noche, empezando la gala Drag Queen, que en breve aparecerá a nivel internacional. A ver quién gana esta noche, a ver quién gana la gala de la edición 2018. Pero bueno, bien, genial. Pasando unos buenos carnavales, fresquito, fresquito, fresquito. Bueno, el caso es que este año, tú no nos vistes el año pasado, pero ambos se disfrazaron. Básicamente de Chicho, se disfrazó de pirata. Hicimos un programa con él disfrazado de pirata. Pero bueno, este año no se ha animado, no sé, no sé. El año que viene espero que sí sea así. Bueno, contadme qué ha pasado en el golf internacional, en el golf español. Octavio, tú tienes que hablar de Jenny Yee, que se lo merece, que para eso está haciendo una prueba en el lugar más lejos posible para ella, que habita en Canarias habitualmente, ¿no? En Australia. Contadme un poquito, un poquito de ello. Bueno, empezamos por el PGA, lo que sucedió este pasado fin de semana en un pedazo de torneo como el Pebble Beach, donde se juega, como sabemos todos, pues entre amateur y también profesional. Me encanta este deporte cada vez más porque, ¿sabes por qué, Mariano? Porque la verdad, esto de que aparezca un jugador que nadie conoce tocando la puerta, oye, que yo también tengo derecho a ganar, eso es lo que más me gusta. Siempre estamos hablando de los más conocidos, estamos hablando de un Phil Mickelson, o estamos hablando de Dustin Johnson, o estamos hablando de Rafa Cabrera, o Jordan Speed, o grande. Pero aquí apareció Ted Potter Jr. y arrasa hace menos 17 con un pedazo de tarjeta que se saca de la manga. El tercer día, sábado, con 62 golpes, supo aguantar muy bien ayer, y hace un 69 magnífico que le dio la plena victoria, terminando con menos 17. Pues yo hacemos menos 17 constantemente, ¿verdad? Que sí, menos 17 en todos los torneos que ocupamos, macho, sin duda. No sé que tiene de extraordinario esto, ¿eh? Eso sí, vamos muy mal en lo de contar. Perfecto, y después también yo creo que una magnífica noticia, estaba ahí a la pelea, siempre está dando espectáculo, Phil Mickelson con 42, 43 años. Qué bien jugó, qué bien jugó, cómo se agarró al campo ayer. Hizo un 69 el primer día, 65 el segundo, un 72 que le relegó al puesto, entre los siete primeros, el 72 del sábado, y mira cómo apareció ayer, con un 67 y terminó segundo. Es verdad, también empatado con varios jugadores, entre ellos Jason Day y Dustin Johnson, que iba líder, y de repente, otra vez, el último día, se le cruzan los cables, hizo el par del campo 72, y mira, ahí se quedó. En la segunda posición, pero todos muy empatados con menos 14. No puedo evitar quedarme con la vuelta del 69, seguramente ha sido la mejor de todas. Sin duda, ¿eh? Sin duda. Bueno, estaba fácil el chiste, y tenía rima, o sea que por eso ha sido. Oye, ¿y dónde está Jon Ran? ¿Qué ha pasado con Jon Ran? Contadme qué ha sido de Jon Ran, yo quiero saberlo, tú quieres saberlo. Sin duda, sin duda. ¿De qué estabas hablando? Que me has cortado, como siempre. Sí, es de mi línea. Jon Ran hizo dos grandes tarjetas los dos primeros días, con 67. Fíjate que iba muy bien, pero después ya el tercer día hizo 70, y ayer hizo un 76. Empezó muy bien, empezó muy fuerte, con una primera vuelta, que bueno, hizo bogey al primero, verde al 2, bogey al 5, verde al 6, al 7 y al 8. Pero después, en la segunda vuelta, se le cruzan los cables, y hace bogey al 10, bogey al 11, bogey al 12, y un triple, un doble bogey, perdón, en el hoyo 14, terminando con bogey en el 18. Cruce de cable. Las redes sociales, como tú bien decías, ahora se hace un poco eco de qué le puede estar pasando, por qué se le atraviesa los domingos a Jon Ran, bueno, yo no creo que esté pasando absolutamente nada, creo que hay campos y campos, Bebel Beach se puede atravesar, no creo que le esté pasando a alguien que haya ganado lo que ha ganado hasta ahora, y no, hay que dejarle tiempo, está empezando un poco la temporada, ahora empiezan los primeros espadas, tendrán que acomodarse, nadie habló de Phil Mickelson, y Phil Mickelson acaba de aparecer, porque es el enorme torneo que ha jugado, y hay que jugar, que han ido apareciendo, Jackson Day está apareciendo ahora, y hay que darle tiempo a Jon Ran, y puede estar pasando una o dos semanas malas, como lo hemos pasado todos, pero nada, sigue estando ahí, lo que pasa es que es normal, normal. Como no lo sabéis, pero tenemos público, y entonces se han levantado ocho manos a decirme que tenemos solamente un minuto, y esto ha sido hace un ratito, o sea que 30 segundos, aligeremos, aligeremos. Ligerito, ligerito, Rafa Cabrera en el torneo de estos días en Bebel Beach, eso no, un gran papel, ayer supo aguantar el tirón, hizo el par del campo, se supo mantener y eso terminó con menos siete en el puesto 26, el mismo puesto incluso que Jon Ran, eso le ha hecho subir al puesto 20 del mundo, Jon Ran sigue estando un segundo, pero Dustin Johnson se ha alejado del primer puesto, y Sergio García se ha mantenido en el puesto 11, actualmente entre los 20 primeros, tres españoles. Entre los 20 primeros, tres españoles, eso es bueno, es muy bueno. Tenemos que hablar de algo que os mandé al grupo de WhatsApp, ese que tenemos entre nosotros, hay bolas ahora nuevas y ya lo verás, lo vamos a comentar. Yo ya no pierdo bolas en Cabanillas Golf, fíjate, tenemos que ir a jugar, que tú no habías jugado. Es verdad, es verdad. Son 18 retos, 18 experiencias, 18 hoyos, 14 con agua, 14. Si superas eso, Pebble Beach es una tontería, indirectamente. Nos apuntamos al siguiente. Claro. Entonces, bueno, superado eso, que además te gusta, pues mira, Centro y 21 te puedes buscar una casita alrededor, cerquita. ¿Que la quieres en Marbella? También te la puedes buscar. ¿Que la quieres en Madrid? Por supuesto. Pero especialmente Centro y 21 Antilla, con dos agencias en Madrid, va a hacer de ti delicias y vas a conseguir encontrar todo lo que busques. Te lo aseguro, ¿eh? Cuídense, volvemos ya ya mismo. Chao, 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 chao. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. De nuevo aquí. Estábamos discutiendo a quién le había quitado la palabra. Esto ya está llegando a un tema incomprensible. Yo soy un tipo encantador que jamás le quita la palabra a ninguno de ellos. Pero haciendo caso omiso de estos comentarios y volviendo otra vez a ser una persona correctísima, le voy a dar la palabra a Chicho, que quiere hablar del European Tour, porque además me ha amenazado físicamente si le ocurría esto. O sea que por eso está... José Manuel, eres testigo de que... Lo soy, lo soy. Bueno, lo que pasó este pasado fin de semana, que mejor dicho, redondeando las palabras, en el European Tour se jugó el ICPS Hand Award y se jugó en Australia. Es curioso porque ha sido un torneo pues no habitual, porque ha sido un match play que ha ganado al final a Finn Barat, el jugador filipino que ya... Perdón, no sé si... No, filipino no es. Tailandés, tailandés. Es correcto, tailandés. En un match play y al final, bueno, pues le ha ganado a otro australiano, a James Nitti, dos a uno, dos arriba. Ha sido muy curioso porque no se suele jugar este tipo de torneos y más en esas latitudes, Octavio. No, y pasa un poco desapercibido, la verdad que... Totalmente. Pasa bastante desapercibido, no sé qué público, no pude ver nada, estaba al tanto del torneo, pero no pude ver nada por la tele. Y sí es verdad que pasa un poco desapercibido. Muchos jugadores de cierta calidad, sobre todo en el circuito asiático, casi todos los que están jugando están en el circuito asiático. Y nada, pasó un poquito desapercibido. No sé la cantidad de público y la acercación que puede tener en estos países, sobre todo en el circuito asiático. Porque Japón, China, Tailandia... No lo sé, no lo sé, el jugador me parece excepcional, nunca puedo pronunciar el nombre porque no me da la lengua para tanto. Pero nada, me parece un jugadorazo y lo hace fantásticamente bien. Para mí es uno de los mejores spines que he visto en Asia. Independientemente de lo que comenten sobre su físico, eso me parece que está... Es que eso te iba a decir, una persona que es muy obesa, es muy obesa, pero cómo mueve el tío la bola, cómo mueve esa cintura, nunca mejor dicho, porque es increíble. ¿Cómo se mueve él? Me parece fantástico. Bueno, John Daly, acordaros la barriga que tiene, se ha ganado dos mayors, ¿no? Bueno, pero independientemente de eso, viendo el circuito profesional, me parece un equipo excepcional y técnicamente me parece fantástico lo que hace. Me parece, ya te digo, uno de los mejores spines de Asia. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Oye, hablando de Asia, tienes una pupila en Asia, ¿no? Bueno, exactamente no es así. Un poquito más. En Australia. Hoy leía una cosa de eso, que había habido una estudiante americana que había tenido que poner una discusión muy alterada en las redes sociales y al decano, porque la profesora le había suspendido un examen porque había dicho que Australia era un país. La profesora decía que era Australia un continente, que no era un país. Curioso, está en Australia, a todo esto está en Australia. Cuenta. Está en Australia, sí. Ya es el segundo torneo que se disputa en Australia, de los cuatro que se van a jugar. Ahora hay un pequeño descanso, pero que es curioso, porque el circuito americano, el LPGA, juega esta semana en Australia. Además, es un torneo bastante impotente, muy dotado económicamente, bastante dotado económicamente. Y las chicas que se han descanso del circuito europeo tienen la opción de jugar una especie de escuela que hay. No estoy muy al tanto porque Jenny me lo explicó un poquito por encima, pero yo estaba más pendiente del circuito europeo. Están jugando una especie de escuela de clasificación para jugar, creo que es el acceder a otra fase del LPGA americano. O sea que en estos momentos, esta semana, se juega el LPGA, después de Salta de Bahama, que se jugó el último a finales de enero, el circuito americano femenino. Y Salta Australia, ¿vale? No hay cambio. Vale, sí, sí. Muy bien dotado. En la de Laida, me parece que se llama el campo. Y esta semana se jugó el circuito europeo, que lo ganó una chica coreana, Yi Ha-E-Chin, con menús 19, ahí es nada. Y jugaron, las mejores españolas fueron en el puesto número 15, empatada Nubia y Turrio. Silvio Bañón en el puesto 15, también empatada. Patricia Hernández Barrio, hay que nombrarles a todas. Luna Sobrón, excelente actuación, pasaron el corte, puesto 34. Y Mireia Prat, que fue la última en este caso, donde pasó el corte en el puesto 159. Se quedaron un poquito atrás nuestra Jenny, que no pasó el corte. Marta Hernández Barrio, María Hernández, las nombro a todas porque merece la pena. Claro, y más si se han ido hasta allí. Jenny, Noemi Jiménez Martín, Carmen Alonso, todas estas chicas se han gastado un paso. En desplazarse desde allí. Vale, la gran mayoría de ellas, la gente no lo sabe, pero han tenido que sacar un visado de trabajo. Una especie de... ¿Ah, sí? ¿Tienen otro nombre? Sí. Sí, claro. Pues se van a quedar todas, la gran mayoría fueron o tres o cuatro torneos, ¿vale? En Australia. Entonces no puedes estar más de un tiempo en la ley, no te lo permite. Y tienen que sacar una especie de visado de trabajo que se los ha acelerado el sur europeo a través de los ministerios que convengan para este tipo de cosas, ¿vale? Bueno, la siguiente semana esta se vuelve a jugar en Australia y luego ya nos desplazamos a que entra Jenny en Sudáfrica, ¿vale? O sea, mira cómo se está moviendo el circuito femenino. Europeo, ¿eh? Europeo, además. Exactamente. Para la cantidad de miseria de 14.328 euros que se ha ganado la coreana. No contamos con eso, sino que la última que ha sido en este caso Mireia Pratt, la española, se viene para casa con 391,65 euros. El viaje solo le ha podido costar, solo la ida, 2.000 euros, ¿vale? Sí, sí. O sea, estas chicas se pueden desagrasando, las que jueguen prácticamente todo el mes, se pueden desagrasando rondando los 7.000 euros, ida y vuelta más estancia. Para ganar 14.000 en un torneo, ¿no? No, no, 14.000 la que ganas, pero para estar el corte, que en el circuito americano ya duple gran parte del viaje, aquí no, aquí te vienes con 390, a esto hay que descontarles, señores, a esto hay que descontarles, impuestos, ¿eh? Claro, no, no, no te queda nada. El circuito americano es un país y impuestos, cuando llegas a España. ¿Y en el mundo masculino sigue también esa diferencia entre Europa y Estados Unidos o está más próxima? Sí, no, sí la hay, sí la hay. Sí. Sí la hay con respecto al circuito americano. Hay una diferencia, sí. Sí. Hay mucha diferencia. El montante en premios sí que la hay. El montante en premios con respecto a los circuitos masculino y femenino, en los dos circuitos, ¿vale? También la hay. Oye, no hay diferencias entre Coaching Golf Radio y Televisión y Coaching Golf Coaching Golf, yo tengo una empresa, tú sabías Sí, sí, Coaching Golf, macho ¿Y sabes a lo que se dedica? Por el nombre, a Coaching Claro, es una empresa de coaching, formación, coaching Tenemos un método propio, usted es ejecutivo, empresario, una persona Un deportista y necesita mejorar sus objetivos en la vida Croquetas, ¿necesita croquetas? Pues ahí lo tenemos, lo resolvemos también Coaching Golf, le puede resolver cualquier tipo de objetivo que tenga en la vida Y le puede ayudar a ello Y si además juega al golf, lo podemos hacer con un método propio que es jugando al golf También recordarles otra cosa, hay una página especialmente tú Que tienes una mujer y una isla igual que yo Que si necesitas, ellas no quieren jugar al golf, pero necesitas regalarles algo Estamos cerca de San Valentín Ahora que está San Valentín aquí, pues hay una página web que es altuchicas.com altuchicas.com, donde puedes encontrar de todo y de una caridad excepcional Merece la pena, cuídense, volvemos ya, ya, ya mismo, chao, chao, chao Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book, español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto, puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio De vuelta, no voy a quitar las gafas que padezco más joven Oye, yo os he contado que aparte de la carrera Un sitio excepcional donde estamos realizando el programa Y donde nos están atendiendo y están atendiendo al público de maravilla Tenemos el Dublín, tú tienes que venir un día al Dublín, aquí en Guadalajara El Dublín House también tiene una calidad excepcional Y por supuesto, José Luis, en el maravilloso complejo del estudiante Un clásico de la gastronomía española Y madrileña especialmente Enfrente al Bernabéu tienes uno, nada más y nada menos Bueno, estos dos son de las palmas, pero esta es otra historia Oye, teníais que contarme algo y estaba esperando y deseoso de ello A ver si habla un poco más José Manuel, que le tenemos aquí callado Y mira que es un hombre que habla Ahora os cuento, ahora os cuento Os lo aseguro Bueno, pues para que veas también que de todo se puede conseguir Y sobre todo en Pebble Beach Sabes quién ganó Hemos hablado de quién ganó Un desconocido, ¿no? Pero ¿sabes quién fue el amateur que ganó? No Un bateador No, un jugador de fútbol americano Gracias Ah, vale, vale, vale Y que hacía una Mattel ganando un torneo de golf y siendo La parte del Proan El Proan Profesional de fútbol americano Y encima es de los Cardinals, que creo que perdieron la semana pasada La final, ¿no? Ni muy amigo del Super Bowl Efectivamente Es curioso, o sea que también en la Super Bowl los jugadores les gusta el golf Juegan y no parecen precisamente De dulces movimientos Y con pasados movimientos para el golf, ¿no? Pero para que veas A ver, cuando vamos a jugar un torneo amateur ¿Cuánto sueles pagar? ¿Quién yo? ¿25? ¿30? ¿35? A mí me invitan Con esto del coaching, el radio y televisión A mí me invitan a jugar los torneos, macho Es otra historia, es otro nivel No puedo ganarme, pero es otro nivel 30 o 50 euros no te los quita nadie Exactamente Bueno, pues aquí en Pebble Beach creo que tengo entendido Son sobre los 30.000 30.000 Claro Entonces solo puede jugar un jugador de la Super Bowl De la Super Bowl, está claro O John Dale Que gane el torneo y se lo juega en Las Vegas Y con lo que le queda se va a jugar el torneo Es lo que tengo entendido No Octavio, más o menos Sí, más o menos Muchos de ellos vienen por donaciones O otros son invitados Pero sí se pagan Se pagan bastante bien Si hay que los probar no se pagan De esa recaudación El golfe internacional José Manuel, ¿qué tenemos en el golfe internacional el fin de semana? Que te lo cuente Chicho Coméntalo con él Sí ¿Qué es lo que es? A ver Chicho, ¿qué se te ocurre que pueda haber la semana que viene? Nada Vamos a donde está el dinero Está claro Nos vamos a Oman A Oman A Oman Ahí se va a jugar El NBO Mega Perdón El Oman Open Y ahí, bueno, pues A partir del próximo día 15 El jueves Celebrando los enamorados Y se va a un premio de 1.750.000 En premios Como las chicas 1.750.000 Igual que las chicas Igual que las chicas Pero vamos a ver Y eso es un tema que tenemos que sacar ya en breve Al final se va a jugar No se va a jugar El Open de España Ayer dijeron que sí Y que ahora está entre dos campos Que es el Razer Y el... Se me olvidó El... El Real... No ¿En Madrid? Sí ¿La épica? Ese El de al lado Sí, es un buen campo Pero claro Vamos a ver Lo estaba diciendo Iago la semana pasada El campo es muy bonito Está bien Pero Vamos a ver si Está corto Aparte de que sea corto Yo ya no entro Porque no lo conozco personalmente Es un campo Que tiene que tener Unas instalaciones Sobre todo para albergar El Hospitality Es que nadie Nadie se ha preocupado de eso Tú conoces muy bien el Razer Igual que yo Efectivamente Nadie se preocupa de esa parte Porque podemos hablar De los greenes fantásticos Y se pueden preparar No hay tiempo Es en abril Queda un mes y poco más Dos meses Vamos a poner dos meses exactamente Porque sería para el... Hay un segundo chalet Que poca gente lo conozca Dice un chalet Que es para niños Curiosamente Que se puede acceder Desde el hoyo uno Y ahí se puede colocar muchas cosas Está el otro chalet Pero claro No sé si puede albergar Tanta gente Como puede mover Una prueba Del European Tour Tema de parking Son muchas cosas Porque ahí van a estar Las mayores marcas De paro de golf Se ocupan Con unos trailers Tremendos Le colocas a los coches En el circuito del Jarama Y ya verás Como se van andando A ver Está al lado No, no Totalmente Pero es que la gente No entiende Vamos a ver Cuando vamos a ver Un campo de golf Vemos por la tele Un torneo Vamos siguiendo Los jugadores Vamos viendo los greenes Y tal Pero lo que hay detrás El backstage Eso no lo ve nadie Eso no Nadie se ha preocupado En filmar Un backstage De un campo De un torneo de golf Sea PGA Que lo vemos de lejos Con una gran escarpa Pero del turco europeo Nadie lo ve Y eso deberíamos Invito a los compañeros De Movistar Que firmen algo de ahí Porque nadie lo ve Nadie sabe lo que hay detrás De todo ese aparato Que lleva detrás Un torneo Del European Tour Los compañeros de Movistar Lo firmarán Pero lo vamos a firmar Nosotros también Porque si nos lo ponen Tan cerca Iremos a filmarlo Por supuesto que sí Y todos lo veremos Ya verás Lo único es Realmente va a haber Open de España O no Es seguro Esa noticia Nadie se ha mojado Del todo Nadie lo ha asegurado Pero ayer Lo que estaban diciendo En Goflick Estaban comentando Que ahora sí Se va a jugar Pero que estaban decidiendo En qué campo Y estaban estos dos O sea Dos especulaciones No es mala noticia No, no, no No es mala noticia Pero todavía No hay una fiabilidad Creo yo 100% Porque nadie se ha mojado Te verás conmigo A ver al Open de España ¿No? Sin duda Y charlamos con estos dos Desde Ya está Lo hacemos Bueno El Open de España Sí Como cae el fin de semana Iba a estar En abril 15 El 16 Creo que Yo me apunto Yo si puedo voy Yo apostaría por el RACE El RACE yo creo que tiene Unas instalaciones Absolutamente fantásticas De hecho De Madrid Yo creo que Son de los pocos campos Donde Se disfruta No solamente Jugando al golf Sino haciendo muchas otras actividades Que el propio club Te ofrece O sea que Desde luego Para mí sería La mejor elección Si estás pensando En Madrid Como centro neurálgico Donde se pueda acudir Desde cualquier sitio de Europa La verdad es que sí Está muy cerca del aeropuerto Muy cerca de todo Como bien decías Está al lado El circuito del Jarama Donde Puedes despegar allí Toda una Una batida De parking Trailers Los trailers Está realmente muy cerca O sea Al Nando Está muy muy cerca Desde determinados hoyos Está justo al lado Ahí jugué yo En el primer torneo Sí El circuito nacional Qué bueno Pues ya Yo entré En el golf Casi casi de casualidad Porque Me fueron echando De otros deportes De hecho Tengo una rodilla Sin cartílago Y cada vez que juego Sufro Pero reconozco Que de todos los deportes Que he hecho Y he hecho unos cuantos De equipo Y otros En solitario Como el judo Es lo que Aúna Verdadera ilusión Por salir al campo Cada día Que te propones salir Son retos nuevos Diferentes posiciones Yo es por lo único Que me levanto pronto Por eso y por un avión Claro No te cortes Que contiene todos los tacos Que puedes hacer Sí Largas aquí Oye Sabes una cosa Que te voy a quitar la palabra Porque quería recordar Que Soy Golfista Sale La semana que viene Tenéis que leerla Es una gran revista Como siempre Tiene un artículo mío Que no tenéis que leer Pero el resto Son muy muy buenos Y T1 La verdad es que Esta vez no tiene Un artículo mío Porque no hemos Conectado en los tiempos Pero hay unos artículos Buenísimos Y mira Se han saltado Esa posibilidad De tener que leer Un artículo mío Volvemos ya mismo Pero nada Es una cuestión De nada Dos minutitos Chao 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 Coaching Golf Radio Necesita conocer Los montes Para la conservación De fuentes hídricas Los cultivos De cualquier producto La situación De cualquier especie Significativa El Departamento De sistemas De información Geográfico De Fuma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online Ya sea para incrustar En webs existentes O diseñaremos Y realizaremos La web y app Para su organización Permitiendo así Distribuir en mapas O planos Las variables necesitadas Cultivos Carreteras Inmuebles Bosques Especies Y usuarios Para más información Y contacto www.puma4.com El 4 con número Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos En nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Juegointerior Juegointerior es un método De coaching Que da lugar a un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos Latentes del cliente Para despojarle de hábitos No rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching De Juegointerior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con Empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Por cierto Si quieres Que tus redes sociales Vayan como un tío Y ganes una viralidad Y te conviertas En un influencer Contrata mi negocio web El mejor negocio Que puedes hacer Si quieres Figurar Con un anuncio Original Único Y especial En esta Nuestra radio Y televisión En los tres canales De televisión Incluso En cualquiera De los dos blogs Con más de 65.000 personas Que no los leen Al mes Contrata mi negocio web Es una gran idea Y el mejor negocio Que puedes hacer Te lo recuerdo Una buena fe Ahí, ahí, ahí Ahí está el tema Oye, contadme Contadme una cosa ¿Qué tenemos? Me tienes que contar Cómo vives tú el gol Yo lo he vivido contigo Hace demasiado tiempo Que no jugamos Yo me lesioné Bueno, tú tuviste Una serie de situaciones Nos desconectamos un poco ¿Cómo estás jugando ahora? ¿Cómo estás llevando el tema? Bueno, la verdad es que No juego tanto como quisiera Es decir Sigo dando clase De vez en cuando Para intentar No perder el ritmo Y sobre todo Que haya alguien Que sepa más que tú Que te vaya diciendo Por dónde vas bien Y por dónde vas mal Cambié a palos de acero Y eso para mí Ha sido Curioso, ¿eh? Sí Según voy cumpliendo edad Me voy haciendo cada vez Más fuerte Más osado y fuerte Sí, sí, sí La verdad es que Me sobraba ímpetu Yo reconozco que Yo vengo de otros deportes Como antes os contaba Deportes físicos Y para mí La bola siempre tenía Una carita De alguien A quien de verdad Tenía ganas de darle Y eso evidentemente En golf Si quieres jugar bien Tienes que eliminarlo De la ecuación No se puede jugar Solo con el ímpetu Y no se puede jugar Hacer metros Eso es otra de las cosas Que tú vas aprendiendo Con el tiempo Y luego Hay que sobre todo Entrenar algo Que generalmente Todos los que Hemos empezado En algún momento Al gol Nunca hemos hecho Que es el green Ese gran enemigo Que puedes estar Dos en green Y luego Otros dos más Que te fastidian el hoyo O tres O cuatro O bueno O vete tú a saber Exacto, exacto Pero vamos Yo creo que al final He descubierto el deporte Yo que ya tengo 60 He descubierto el deporte Definitivo Sin duda alguna Para mí Creo que es un Un placer Social Porque conoces gente Que está contigo Puedes jugar Con cualquier nivel O casi con cualquier nivel Aunque sí es cierto Que hay de vez en cuando Alguno que se te cruza En el camino Y que te mira raro Sí, es verdad Cuando haces Es más de un ensayo En el golpe Pero en general Yo creo que es Son las cuatro o cinco horas Donde los problemas De trabajo Familiares Pasan a un segundo término Y pasas a disfrutar Y pelearte Con el campo También es verdad Lo que antes Yo creo que fuera de onda Comentábamos Que ahí es donde Puedes juntar Todos los tacos posibles Y puedes reprocharte Todo aquello Que has estado entrenando Y no sale Pero la parte buena De este juego De este divino juego Es que cada golpe Es absolutamente distinto De cualquier otro Que hayas dado En tu vida Y eso yo creo que engancha Incluso a algunos Se les vuelo Exacto Bueno Viniendo un poco a cuanto Me parece una cosa Muy interesante La que has dicho José Manuel Estoy ahora Normalmente estoy haciendo Un curso Bastante intenso De tecnología Que lo está impartiendo La Federación Nacional Aquí en Gran Canaria Y Hay una parte De tecnología Y otra de formación Que nosotros estamos En un pequeño limbo Que se ha ido solucionando A partir del año 2000 Junto con el Ministerio De Deportes Y Educación Y Hoy te estaba comentando Algo muy interesante Que has dicho Que son las 4 o 5 horas Que nos estamos Hay un debate A nivel mundial Sobre Qué pasa con el golf ¿Por qué? Porque en Estados Unidos Está cayendo en el mercado ¿Vale? Y aquí nos ha pasado De hecho la culpa La crisis Que ha ido cayendo Sobre todo Con personas Que están trabajando Y el nivel de vida Que llevamos De consumismo Y de que todo Lo queremos ya ¿Vale? Y me parece muy interesante Que tú hayas visto esto Por los 60 años Y me imagino Que todavía estarás en activo Trabajando Sí, claro Y lo que le queda Vale, vale El hecho El hecho de disfrutar Cinco horas ¿Vale? Que la gente Este concepto No lo tiene Porque les parece Visto desde fuera Parece una pérdida de tiempo Y no lo es ¿Sabes qué ocurre? Yo creo que Pertenecemos a una generación Sobre todo La gente de mi quinta Donde De verdad Las cosas Avanzaban mucho más lento Que ahora Sí, eso es verdad Claro Ahora es lo inmediato Hasta te empapan En el propio trabajo O sea Quiero el informe Que te estoy pidiendo Lo quiero ya Y comentado O sea Llegamos al absurdo Donde vivimos Tan aceleradamente Para no llegar A cuestionarte Cómo estás viviendo O sea A esto me refiero Pero en la parte Del disfrute Y del ocio También lo quieren Hacer igual ¿Vale? Sí Y creo que Se están equivocando Desde el punto de vista Claro Disfrutas una hora Me quito el estrés Una hora Dos horas Me quito el estrés No es forma de quitar Me quito el estrés O estás o no estás Exacto Exacto Yo creo que voy a tener Que coger un avión Y irme a Canarias A escuchar tu curso Porque Desde luego Yo creo que En el fondo También es cierto Que la edad Te va dando Ese pozo De saber Elegir Qué es la parte Que merece la pena Vivirse Dentro de tu propia vida Eso también Influye Pero aún así Yo creo que Solamente aquellos Que hemos estado cerca Del deporte Puedes disfrutar De lo que supone Hacer algo Con la pasión Que haces En general Los deportes Y este tiene La parte buena De que No necesitas a nadie Para hacer equipo Cosa que En otros deportes Siempre Necesitas una complicidad Aquí simplemente Necesitas tu bolsa Tus palos Las bolas Incluso las que tienes Que donar En el campo Y Fundación Donación De bolas Y las ganas Y las ganas De afrontar Tu propio reto O sea Eso es así Sí, es así Siempre es así Me parece A mí me parece Un debate Maravilloso Y estoy totalmente En contra De Aunque no tengo Tu edad Tengo 51 Y es verdad Que he vivido El deporte Pero no se te nota No se te nota Nada Yo soy más joven Yo soy más joven Por un par de meses También se te nota Me parece un debate Me parece un debate Bastante interesante Que este tipo de cosas Lleguen a cambiar La filosofía de negocio Y la economía De un sector Hasta tal punto De tener que cambiar Por completo Los hábitos De ocio No me parece Bien romperlo En ese sentido Porque yo creo Que se entra En un bucle Que se parece Al de la vida Que estamos viviendo Al final Terminas Haciendo el ocio Como una parte De tu vida Y tienen que estar Completamente separados No lo sé Ni punto de vista Pero sabes una cosa Que eso será En el próximo programa Porque se nos ha acabado El tiempo Ya estamos Claro, claro Es que además Se me levantan Ocho manos hoy Diciendo Ah, se ha acabado Se ha acabado Entonces Hasta aquí podemos llegar Un minuto Un minuto te piden Estás pidiendo un minuto No me Ah, venga, venga Cuenta, venga Un minuto Pero es que los minutos De Chicho son de Canarias Son dos o tres No he hecho Para acabar Que este próximo Fin de semana A partir del jueves Vamos a tener La copa del rey De baloncesto Aquí en Gran Canaria Ah, bueno Es cierto Y la vamos a disfrutar Todos como enanos Vamos a Sin huelga Sin huelga Y no hay huelga Ah, bueno Se va a ver Y disfrazados Como toca, ¿no? Como toca Dado el tiempo de carnaval Exactamente Y coincide Y coincide, bueno Va a ser yo creo La gran fiesta del deporte Del baloncesto Este fin de semana En las islas Aquí en Gran Canaria Con grandes equipos Como no Y favoritos Pues el Real Madrid Como siempre Está el Valencia Está el Barcelona Y bueno Y bueno El Gran Canaria Que se espera también Mucho de él Como no Y jugando en casa Comentado y dicho Me despido de ti José Manuel Espero que vengas A este u otro programa Sí señor Porque siempre es un placer A ver si te animas A hablar más Y bueno Uy Que golpes doy Porque como no llevo las gafas No calculo Esto Me despido de vosotros dos No sé si cuento con vosotros Mañana o pasado Ya me lo comentaréis Espero que así sea Mañana tengo a A Pablo del Grosso Que va a hablar De una empresa de management Que ha creado en Miami Que además yo tengo Algo que ver en ese asunto Pero se lo desvelaré En el programa Y en El día siguiente Tenemos un programa De camino a la Raider La anterior Es tomando el aperitivo Y vamos a tener Nada más y nada menos Que Jorge Saider Turi Que es el El presidente Del campo de Rioja Alta Que ha tenido la deferencia De venir expresamente A hacer un programa A José Luis En el estudiante Estoy seguro Que les va a encantar Cuídense Hasta el programa que viene Chao Chicos de Oro Cuídanos mucho Chao 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 Cabanillas Golf 18 hoyos 18 retos 18 experiencias Un campo divertido Entretenido y cuidado Situado en la zona centro de España A 25 minutos de Madrid Los 9 primeros hoyos De calles anchas Con significativos obstáculos de agua Los 9 siguientes Todo un reto para el jugador Una jornada Que le hará disfrutar Tanto de la experiencia Que estará deseando volver Todo completado Con una magnífica academia de golf Un estupendo pitch and pot Un entretenido campo de fútbol Y una atractiva restauración Te esperamos www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo Guadalajara España Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir en tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar de la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching especializados En mejorar el rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender o alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Century 21 Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Juego interior Es un método de coaching Que da lugar A un muy profundo Proceso de desarrollo personal Que rescata Los recursos latentes Del cliente Para despojarle De hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones De coaching De juego interior Nuestros clientes Consiguen alcanzar Sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos Ampliamente Trabajamos con Empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego guion interior Punto es Señor ¿Usted odia las colillas De cigarrillos Tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia que no le den paso Los del forson Lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio En el grip? ¿Oye a la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consultenos Pase un buen rato De golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista www.soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar